Si no me quieres y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, no es olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol ¡Gracias! ¡Gracias!